Tensión entre Laura Matamoros y Anita Matamoros en los Style Awards de él. Os voy a contar lo que ha ocurrido entre las hermanas Matamoros y también vamos a analizar los looks de la gala, que vais a flipar con algunos. Pero antes, seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo. Para mí la más elegante, su lugar a dudas de la noche ha sido Aitana. Siempre va espectacular. También me gusta mucho el look de Milena Smith porque siempre innova, siempre provoca. Belén Rueda iba muy elegante. Paola Echevarrín me parece que iba muy sosa. Fijaos, y bueno, ya lo de Miguel Torres es que yo de verdad, al igual que Boris y Zaguirre, por favor. Los hombres que empiezan a innovar un poco también con los estilismos. Nieves Álvarez siempre va muy elegante, pero para mí esta no era su mejor noche. Bueno, 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 bueno. Tamara Falcón no me gusta nada cómo va vestida. Esa del preserio, tampoco. Decepción con el look de Susan Sarandon. Ay, Patricia, cuando me encanta siempre lo que parece que sabe sacarse muchísimo partido, las joyas. Maquillaje, cómo destacan sus ojos. Y Edurne, es que qué mona va esta chica siempre. Por cierto, entre las dos hermanas, ¿quién os gusta más? Anita Matamoros o Laura. ¿Quién de las dos creéis que va mejor vestida? En mi opinión va más elegante, Anita Matamoros. Pero ahora vamos a ver sal. Tal sea lo que nos importa, porque qué es lo que ha ocurrido. Que ambas han coincidido en la alfombra roja. Pero no hemos visto ni un solo saludo entre ellas, ni una foto, nada. Y mirad que Laura Matamoros ha compartido muchos momentos de la noche, pero ninguno junto a su hermana y Anita más de lo mismo. ¿Por qué están enfrentadas? Bueno, pues el enfrentamiento vino a raíz de que en Supervivientes, Laura Matamoros dijo el macoque a la calle. Y yo creo que eso no le siento como es normal, porque al final es su madre, nada bien a Anita Matamoros. De hecho, ella durante el concurso pidió la salvación de su amiga Miri y no la de Laura Matamoros, que eso evidenció el mal rollito que hay con su hermana. Que oye, porque sea tu hermana no te tienes que llevar bien con ella. Eso está clarísimo y demás, sobre todo cuando ha atacado a tu madre. Porque es un hecho, Laura Matamoros ha atacado a su madre. Eso sí, cuando les han preguntado en alfombra roja, Anita Matamoros ha dicho que todo genial, que todo muy bien, que no se saque las cosas de contexto y que deseando verla. Deseando verla, en plan de, no la he visto antes. O sea, quiere decirte deseando verla en una alfombra roja a tu hermana. No la has visto antes. En todo ese tiempo desde que ha vuelto de Honduras. Y Laura Matamoros, por otro lado, pues ha dicho que sí, que todo muy bien con su hermana. Pero las dos han sido súper escuetas. Se nota que hay tensión entre ambas. Y se nota que a Anita Matamoros no le ha hecho ninguna gracia el macoque a la calle. Me gustaría hacer vuestra opinión. Seguidme para más al SEO.